Hola, ¿cómo estás? Te hablo tu amigo Felipe Padilla, tu río autor local aquí en la ciudad de Houston, Texas y hoy estamos de cacería. Estamos buscando las mejores casas debajo de los 300 mil dólares y ahorita estamos destinados aquí a buscarla en Conroe, Texas, al norte de la ciudad y estamos en un lugar que muy poca gente conoce. Estamos en Venecien Pines, los pinos de Venecia. Es una comunidad muy pequeñita, menos de 100 casas totalmente y tenemos dos constructores aquí, Chesmer Homes a la izquierda o a la derecha en el video y detrás de mí el Fire Homes. A mí en lo personal me encanta cómo consiguen Fire Homes y los precios te van a dejar frío porque están buenísimos. Obviamente entre más amenidades y más cosas más cerca de la ciudad, más amenidades tengas, mayor es el precio porque tienes que pagar por todo eso. Pero aquí si estás buscando bueno, bonito, barato, la BBB, este es un excelente lugar. Si estás pensando en mudarte para acá, una excelente opción. Si estás pensando en invertir también, esta es una opción que no te puedes perder. Te vamos a llevar algunos recorridos de acá y por mientras en este video de Venecien Pines te voy a mostrar dónde está la ubicación, aquí lo puedes ver en el mapa. Estamos aquí dentro del loot de Conroe, la 336 y estamos a la parte noreste de la ciudad. Y como siempre cuando grabo mis videos, si no pasa un avión, pasa la gente de colección de basura, si no pasa la gente que está portando el zacate, pero no importa porque seguimos trabajando siempre lo mejor. Así es que acompáñame, vamos a ver este que es la casa modelo Vampires, el modelo Wilcox. Arribita de 2,100 pies cuadrados. Esta casita va a estar arribita de los 300,000. Sí, pero hey, si tienes a tu mejor rielto de tu lado, hasta la podemos negociar con mejor precio. Y sígueme. El modelo Wilcox. Entrando a tu mano izquierda tenemos un medio baño con una ventana ahí para tener luz natural para todas tus visitas. Súper importante, te va a quitar de muchos problemas el tener este medio baño aquí en la entrada. También tenemos un librero empotrado. Maravísima. Y... ¡Wow! Un cuarto secreto aquí. Y si te fijaste en otros videos que tengo, obviamente los precios de esas cajas están valiosamente en el YouTube, YouTube. Tenías tu cuarto perfecto y así no lo tienes. Tienes los stores, tú puedes hacer muchas cosas para tenerlo aquí en esta parte de video del garage. Y vamos a ver, pasando esta parte, vamos a lo que es el mudroom. Aquí es para quitarse los zapatitos, dejarlo aquí todo, a recogar la mochila. Y vienes acá y tienes lo que es la lavandería. Mira el piso padrísimo, se ve más colonial. Con tus gabinetes y tienes tus luces y tienes un montón de entradas adicionales para poner luces extras si así tú lo deseas. Y pasando por aquí está el centro de comando donde puedes conectar la alarma de la casa, puedes conectar el termostato inteligente, los sprinklers también si así lo tienes. Y entrando está todo lo que es el cuarto familiar, ¿verdad? Cocina, comedor formal y sala de familia. Aquí tienes los electrodomésticos en acero inoxidable, gabinetes en gris, tienes cuarzo. Tienes el lavabo que está en una sola pieza, no en dos, como le gusta a la mayoría de las mamás. Hoy día, y mira la rajería en dorado, se ve precioso, me encantó. Igual que todo el hardware de los gabinetes está en dorado, ¿verdad? Que se ve muy lindo, me encantan las luces colgantes ahí que tienes. Y de aquí puedes controlar todo lo que está pasando, toda la acción. Aquí la comida, los invitados, papá, los niños aquí jugando, viendo la tele. Y como siempre, para mayor privacidad, va a estar el cuarto principal. Acá a la derecha. Mira nada más este también, este, caminetes ahí empotrados, buenísimos. Y aquí tenemos el cuarto principal. Espectacular, con vista al patio trasero, bastante luz. Este, si te fijas, tiene recableado para las bocinas. Y vamos a entrar a lo que se dice el Master Retreat, o un espadé, nada más la calidad. Tienes una ducha bastante amplia, pero también con la combinación de china. Ideal para todos, el que le gusta remojarse ahí, lo puede hacer. Y tienes un walk-in closet bastante, bastante grande. Ok, para papá, un lado para papá, otro para mamá, para que no haya pleitos. Vamos para acá, me encantan los colores. Ve nada más la unidad. Híjole, me recuerda un poquito a Total Brothers, que es un precio tuve muchísimo más amplio. Pero está espectacular, me encanta, me encanta cómo se ve. Este, el tile está precioso. Y vamos a seguir, porque todavía falta. ¿Verdad? Chicos, ahora vamos al segundo. Ah, ¿qué te parece si yo voy a poner atrás aquí el patio? Nada más para que lo veas. Los lotes son pequeños, ¿verdad? Como el precio. Y nada más aquí tienes tu patio techado. Y tienes una conexión de gas ahí, por si quieres poner una cocina exterior. Bienvenido, para que creas tu carnita asada. Y vamos para adentro, seguimos con el recorrido. Ok, vamos para arriba. Entonces, toda la parte de arriba va a estar alfombrada. Llegando tenemos aquí lo que es el game room y el cuarto de estudio. La zona para estudiar, para hacer la tarea, para que tus hijos se sienten en un lugar dedicado. Y puedan terminar sus estudios. También pueden pasar con sus amigos un tiempo bien agradable aquí arriba. Un cuarto de estudio. El candelabro bastante moderno. Y vamos a ir, tienes tres cuartos arriba. Este modelo en particular puede tener de tres a cinco cuartos. Se puede ampliar. Este es el cuarto número uno de acá arriba. Con un muy buen tamaño, un muy buen clóset. Y un poquito aislado. Si tienes una niña y dos niños, la nena puede estar acá. Mayor privacidad. Y tienes aquí dos cuartos completos con su baño. Entonces tienes otro cuarto con su clóset. De muy buen tamaño. Obviamente todo preconfigurado para el internet y todo eso. Acceso al ático aquí. Este sí no es un cuarto para esconderse, pero es un acceso al ático. Para entrar a la calefacción y liberar el clósetonado. Tienes un baño completo. Para los cuartos de acá. Y lo que es el tercer cuarto acá arriba. Padrísimo. La verdad que está muy, muy bonito. Y obviamente siempre muy bien decorado. Entonces, ¿qué te pareció? Divina, esta casa está en los 300, apenas pasando en los 300. Contáctame si te gusta. Se puede hacer muchísimas cosas. Se puede hacer más cuartos de 3, de 4, de 5. Lo que tú quieras. Depende cuál sea tu decisión. Y obviamente el precio va a variar un poquito. El HOA de esta sección, de Venation Fine. Son 500 dólares al año solamente. No tienes parque, no tienes nada. Por eso los precios son más económicos. Si tú no estás buscando amenidades, piscinas, no sé, senderos y un montón de cosas adicionales que son parte del estilo de vida. Si eso aquí no te interesa. Si solamente buscas lo que es la casa, es una excelente opción. Así es que sin más ni más, llámame, te puedo contactar, te puedo conseguir los mejores precios incentivos y rebajas usando el poder de la negociación aquí con mis amigos de Empire Homes. Entonces, te dejo. Nos vemos en el próximo video. Soy Celia de Parilla, tu cliente local aquí, en la ciudad de Houston, Texas. Chao, chao. Y los precios. Atrás.